En lo más relevante, los temores del coronavirus no pudieron alejar a la gente de las playas públicas este fin de semana. Los policías de seguridad en los balnearios del condado Cameron estuvieron ocupados y no esperan que las visitas multitudinarias disminuyan los fines de semana que se aproximan. Nuestra compañera Daisy Martínez nos tiene los detalles. Con solo ver este video, tal vez pensaría que fue durante un día festivo en la Isla del Padre, como las vacaciones de primavera o el 4 de julio. Vimos mucho tráfico en el lado norte donde se puede entrar en vehículo. Parecía más como un fin de semana festivo. Demasiadas multitudes en la parte norte de la isla causó que mantuvieran ocupados los policías en la playa. El jefe de la policía de las playas del condado Cameron, Art Hurtado, dice que cuando hay más gente, también hay más llamadas de emergencia. Incluyendo una familia de cuatro, no hubo transporte y todos estaban bien, pero se comprueba que solo es el primer día. Las emergencias van a pasar cada rato. También respondieron a varias llamadas de personas manejando sobre las dunas de arena y cuando todos se fueron, dejaron toda su basura atrás. Parece que la gente se le olvidó hacer las reglas. Tenemos que respetar las playas. Hicimos un gran incremento de basura en la playa cuando yo pasé por ahí la mañana. Solo porque ya pudimos visitar la playa otra vez. No se puede faltar respecto al medio ambiente. Pero esa no fue la escena en toda la playa. Algunas personas intentaron seguir las reglas de distanciamiento social y luego tenían la otra mitad que no lo hicieron. Una de las playas del condado Cameron, Isla Blanca, está intentando no quedarse atrás con los protocolos y el distanciamiento social para prevenir que se junte mucha gente, además de la basura. Tenemos restricciones sobre las sombrillas. Tienen que estar 10 pies de distancia. Uno de los vendedores ya lo tiene puestos así para que sea más fácil. El grupo de hoy parece poco en comparación con los de días anteriores. Están esperando otra ola de gente que arribe a la isla este fin de semana y que continúe así durante el verano. Ha sido muy diferente. Hemos estado planeando prepararnos para los meses de verano. No estamos seguros cómo eso va a afectar a las multitudes y que podemos esperar en cuanto a las emergencias. Solo podemos preparar y nuestro equipo va a recibir el entrenamiento. Hurtado dice que sus equipos seguirán preparándose y siguiendo las reglas. Con información de Cecilia Gutiérrez para Somos Noticias, Jaycey Martínez.